Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú La otra noche vi brillar, un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada Y no estabas, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú Yo no sé cuánto me engañas